¿Qué es la profesora de la Universidad de Barcelona? ¿Qué es la profesora de la Universidad de Barcelona? Bienvenidos, es un honor estar aquí. Cuando David nos hizo la propuesta, bueno, no pudimos decir que no, de lo viven, este encuentro. Y esperemos que a lo largo de esta mañana podáis disfrutar, al menos tanto como nos he disfrutado vosotros, preparándolo. Bien, como la propuesta era a partir de una brújula, de esa actitud resiliente, yo intenté ver qué relación podía tener la brújula con la resiliencia. Y la metáfora que me vino era la de un viaje. Yo cuando cojo una brújula, normalmente es para ir por la montaña, como la imagen que nos han dado. Y cuando tú empiezas un viaje, tienes que decidir muchas cosas. Una de las cosas que tienes que decidir es a dónde quieres ir, con quién quieres ir. Porque la resiliencia también tiene que ver con eso, con el viaje a la vida, con quién quiero ir, desde dónde quiero ir, cuál es el horizonte que me marco. Porque la resiliencia tiene que ver con esa actitud y esa capacidad del realismo, de la esperanza. Y eso es lo que vamos a ver en estos 15 minutos de este viaje. Como cualquier viaje, cuando vosotros proponéis un viaje, supongo que también lo hacéis, yo sí lo hago, intento soñarlo, o sea, intento imaginarlo. Quiero ver dónde quiero ir, cómo quiero ir y si necesito ver muchas cosas o no. Cómo preparo ese viaje. Pero la resiliencia tiene que ver con eso también. Cómo proyecto ese viaje antes de hacerlo. La resiliencia es un sí a la vida, es un sí a la vida. Es sí quiero viajar, sí quiero llegar, sí quiero hacer ese trayecto, esa travesía. Tuve la suerte de estar en un mariposario de Ecuador, mariposario se llamó así, mariposario. O sea, un lugar donde puedes ver todo el proceso de transformación de las mariposas. Y quería traer esta imagen porque refleja ese sí a la vida. La OXE, nos decía, aquello que la ONU va a llamar y del mundo, el resto del mundo le llama mariposa. Esa es la actitud resiliente. Si yo soy un gusano y no sé lo que me va a esperar, tendré miedo y a lo mejor no me permitiré llegar a ser una mariposa. La resiliencia es ese creer en todo mi potencial, en este caso es la mariposa. Muchas veces la gente no se accede a ser mariposa si el que quede siendo un gusano. La mariposa también nos trae otra lección, que es todo el proceso justamente de transformación. La resiliencia implica siempre transformación, si no, haremos de otras cosas, de resistencia, ¿no? ¿Para qué hay resiliencia de la transformación? Ha de haberse salido fortalecido. La mariposa también nos da otra más lección, que es cuando estamos en este proceso de crisálida, capullo, de crisálida, tenemos que respetar todo ese proceso. Muchas veces nosotros, como padres, maestros, pedagogos, ¿no?, educadores, queremos forzar los procesos de la gente y con el afán de ayudar vamos y a lo mejor rascamos esa crisálida, para no decir la palabra, ¿no?, rascamos esa crisálida y lo que hacemos en vez de ayudar estamos matando a la mariposa. Por tanto, una de las cosas que tenemos que aprender de la resiliencia también es que hay que respetar el proceso de cada persona. La resiliencia es un proceso que pide su tiempo. Cuando haces un viaje te llevas una mochila, ¿no?, una maleta, como es un viaje de 15 minutos, solo trajes una bolsa. Es una bolsa especial, Rosara y Mónica lo saben. ¿Quién tiene o qué puede tener que especial esta bolsa? Es una bolsa ligera, liviana, reversible, bonita. Pero lo especial que tiene esta bolsa es que está tejida, está hecha por mujeres que trabajan en la calle y que han buscado una segunda oportunidad. Eso es lo que les hace bonita esta bolsa. Pero lo importante de esta bolsa, no es la bolsa así, es que esta bolsa, ¿dónde crees que se vende? No se vende en un mercadillo, por lo legítimo que son los mercadillos, no digo que no se vende en un mercadillo. Bueno, estas bolsas se venden en las tiendas de los museos. ¿Por qué? ¿Qué mensaje le estamos dando a esta mujer que está dando un vuelvo a su vida? Que ellas hacen obras de arte y que son auténticas obras de arte, que de sus manos pueden hacer cosas preciosas. Ese es el poder de la resiliencia. En ese viaje de 15 minutos llevo la bolsa y llevo el puesto. Una de las cosas que llevo son los pendientes, ¿no? Y en los pendientes hay una perla. La perla es otro testimonio de resiliencia. Vosotros sabéis, ¿no?, cómo se generan las perlas, cómo se crean las perlas, ¿no? Es esa capacidad que tienen las ostras, que delante de una adversidad, llámale reto de arena, ¿no? Se regalan el nácar y se construyen, cultivan, generan algo precioso y os va a hacerla. Si las adversidades de nuestra vida, cofiéramos esas adversidades y las supiéramos transformar en algo bonito, serían muy resilientes. Seguro que lo sois, ¿no? Seguro. Hay que coger esas adversidades y transformarlas en algo bello, en algo bonito. Y la otra cosa que llevo es la pulsera. Esa pulsera es una pulsera de reciclaje. Es una pulsera de reciclaje. Y la llevo por varios motivos, ¿no? Primero porque es un regalo de una amiga y las amistades para mí son importantes. Pero también atado a la idea del realismo de la esperanza. ¿Por qué? Porque esto tuvo una función, ¿no? Servía para la otra cosa, para contener cierto producto, ¿no? Y después se guía un desecho. Y en cambio de eso, ¿qué hacemos? Le damos una nueva utilidad, ¿no? La residencia nos habla del realismo de la esperanza, ¿no? Realismo significa que yo tengo que aceptar, ¿no? Y tengo que ser consciente de esa adversidad. Si me han violado, tengo que aceptar esa violación. O sea, tengo que ser consciente de eso. O si he tenido un accidente, tengo que ser consciente de eso. Pero tengo que proyectar futuro. Yo ya no sirvo para contener cierto producto, pero sí que puedo servir como objeto decorativo. Y también la residencia nos habla de ese cambiar la mirada, ¿no? Cuando vosotros veis esto, diréis, ¿y esto qué es? ¿No? Y si os lo pongo así, diréis, sigo sin ver qué es. O sí, no sé. Bueno. Y si os lo pongo así, dices, ah, bueno, un poco mejor, ¿no? Son estas macetas, ¿no? En la pared de una casa. La residencia nos invita a ese cambiar la mirada. En fijarnos en lo bueno, en lo posible, ¿no? Por eso decíamos que es la generadora de posibilidades. No en lo que no. Tú ya no me sirves fuera. Tú puedes servir para otra cosa. Vamos a verla, ¿no? En la bolsa, como es de 15 minutos, llevo solamente dos cositas. Un trocito de periódico que me llegaba ayer. Y es un texto de un hijo de unos amigos míos. Un chico de 19 años que nos reta a la sociedad diciendo ¿Habéis invertido en nosotros, jóvenes, 15 años, 16 años en educación? Y era, ¿qué futuro nos dais? Cuidado cuando a nosotros, como sociedad, cortamos el futuro a nuestros jóvenes. Produciendo frases como ¿Es que vosotros lo vais a tener peor que nosotros? ¿Qué les estamos diciendo? Que no tienen futuro. Si no tienen futuro, ¿para qué van a luchar? Entonces, cambiemos la mirada. Seguro que su futuro será diferente al nuestro. Mejor o peor que lo veremos. Pero hay que luchar. Hay que ir a por él. Y la otra cosita que llevaba era un libro, siempre los libros que forman parte de mi equipaje, como eran 15 minutos, un libro también liviano, porque Tim Gamer, que es un hombre, un testimonio de resiliencia, una de las cosas que dice es el cielo empieza con la mirada del otro. El cielo empieza con la mirada del otro. O sea, es esa mirada amable, ¿no? Esa mirada amable la que me ayuda a tejer la resiliencia. Y de pedagogía de resiliencia es borrosa no nos hablará con profundidad, pero solo para acabar, en estas pajaritas las hizo mi hija, porque yo soy nula para estas cosas, ¿no? Pero la idea es cómo los demás son elemento clave para tejer mi resiliencia. Es el espíritu mundo. Yo soy porque nosotros somos. Cuanta más red social tenga, cuantos más elementos, amigos, familiares, tenga, más fácil será para que yo sea resiliente. O nosotros para los otros, si queremos que los demás promoban su resiliencia, les tenemos que favorecer esa red. Esa huella, ¿no? Es el testimonio de que muchas veces podemos ser tutores de resiliencia, o sea, adultos significativos para los otros, casi sin darnos cuenta. Estando ahí, sabiendo escuchar, sabiendo ser un referente. Y nada más. Muchas gracias y adelante con la mañana. Gracias. 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 Gracias.